Esquidando en fiesta, baila sin parar Y volarás Todos los pequeñitos están de fiesta Baila sin parar, vamos a volar Y volarás Y el piquito se mueve, y las chimas se explica Y volarás Y volarás Vámonos, una vez más Y el piquito se mueve, y las chimas se explica Y volarás